Recortamos para hacer el cucho ortopédico cuatro pliegos de cartulina así de esta manera, ¿cierto? Para pegarlos uno encima de otro. Y de esta manera nos va a quedar mucho más firme el cuello, ¿cierto? Entonces los pegamos acá con pegacigo o con colpón. Lo que no quiero, lo que tenga la mano. ¿Cierto? Vamos, pegamos y listo. Tres, dos. Bueno, entonces luego de pegar los dobleces de cartulina, vamos con una venda de tela o una venda rígida, vamos a enrollarlo así. Y lo pegamos con cinta o con micrópore. Pues yo no tengo micrópore, entonces lo estoy pegando con cinta. Entonces lo enrollamos así, que quede muy bien enrolladito. Y al final lo pegamos así. Lo pegamos para que quede bien. Ya, listo. Quedaría así, listo. Listo, bueno, entonces ya tenemos esto así enrollado en la venda, ¿cierto? Y vamos a coger una media larga, preferiblemente blanca, pues para que se vea bonito, ¿cierto? Y le vamos a cortar la punta. Listo. Bueno, listo. Después de haber cortado la punta de la media, vamos a meter un extremo por acá. Lo metemos para luego hacer el siguiente paso. Entonces lo metemos que nos quede bien, bien extendida la media. Bueno, después de haber metido la media, ¿cierto? Vamos a coger un paquete de algodón y lo vamos a meter. Vamos a meter por dentro de la media. ¿Eso por qué se hace? Es para que el cuello quede como abollonado, ¿cierto? Aunque no le talle al paciente. Bueno, y aquí ya terminamos de meter todo el algodón, ¿cierto? Y con los dos extremos de la media que quedaron así largos, vamos a amarrarlo de atrás. Y ahí ya quedaría nuestro cuello ortopédico. Listo. Ya. Bueno, le voy a darle acá el cuello ortopédico al nuestro paciente, de subirlo a la camilla. Es cierto, el procedimiento, que yo no lo hice porque no tengo las personas suficientes, vamos a atarlo a la camilla, ¿cierto? En este caso voy a usar neumáticos de mi bicicleta. Entonces empezamos primero por los pies. El bebedero se sujeta bien para que no se nos vaya a caer de la cama. La camilla, ¿cierto? Pero al momento de levantarlo. La camilla yo la simulé con una colchoneta. Porque en este caso no lo voy a levantar. Si lo fuera a levantar, pues ya sería con algunas tablas o otro material diferente. No lo apretamos tanto para que no se nos apriete, pues no se vaya a caer de pronto. Y aquí para cuando ya... No, no, no. Aquí ya ponemos esto para simular el apoyacabezas, ¿cierto? Y esto lo vamos a meter por acá, por debajo. Porque también necesitamos que quede bien firme. Y aquí también lo aseguramos. Lo aseguramos bien. Lo aseguramos para que la cabeza en el traslado no se nos mueva de lado a lado, ¿cierto? Para que ahí también ya quede sujeto. Y esto sería todo.